¿Qué pasa? Muchas gracias. Queridos compatriotas, paisanos, un honor tanernos. Esta es su casa. Gracias. 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 Nos interesa el país. Nos interesa el Perú. Nos interesa las familias. Yo vengo de esa cantera de la educación. 24 años de maestro en la escuela rural. Y siendo gobierno, aún no puedo ponerle agua a mi escuela. Por las situaciones burocráticas. Por las situaciones burocráticas que ahora vivo en el mismo ministerio. Una carretera que no la puedo ponerle. La escuela está rajada de punta a punta. Y no la puedo reconstruir. Más de un año de gobierno. Y no puedo darle esa respuesta práctica a mi comunidad. Un sector de la comunidad donde todavía se alumbra con un mechero. Y no te tomo agua de un poco. Y ni siquiera puedo levantar ni terminar con un perfil y un expediente para darle agua a esa comunidad. Pero ustedes le ganaron al gobierno. Han hecho un gobierno sólido. Pero un gobierno de adentro que de verdad tiene sabor a pueblo. Y cada desprendimiento que ustedes han hecho no puede ir cada uno por su lado. Yo quiero rescatar lo que alguien dijo en este marco. La unidad. Y no una unidad en la palabra. El pueblo no come discursos. El pueblo no come ideologías. El Perú está esperando, o el peruano o la familia está esperando cómo llevar un pan a la boca. Cómo tener un centavo en su bolsillo. Cómo educar a sus hijos. Y mientras nosotros estamos en esto saliendo, haciéndole esfuerzo fuera del país. Nuestro congreso que no mire el país, mañana va a debatir un proyecto de ley para amenorar los votos a 66 para que suspendan al presidente de la República. O sea, cosas así que no miran la necesidad porque no conocen el interior del país. Y ustedes que son la esencia patriótica, que vienen de diferentes rincones del país. Yo llegué a Castro Guerreina. He recorrido las provincias de todo el país. Una región que le ha puesto los manteles y ha parado la olla y ha puesto los manteles en la mesa del país, no tiene un aeropuerto. No sé, alguien debe ser de Pascua. La región, la capital minera del país, sus hijos, los hijos de nuestros hermanos, tienen plomo en la sangre. Y qué bien, yo saludo ese trabajo, ese gesto que hacen ustedes, ese desprendimiento como autoridades, como dirigentes, como gremio. Y mucho más con la música. Y fíjense, yo quiero reducir este trabajo que hacen ustedes. Y aquí quisiéramos que ustedes nos apoyen a los maestros y a las maestras. Nosotros estamos impulsando a llevar a cabo, o en todo caso introducir al país como maestro y hoy como presidente. Y con el aval de ustedes, con el apoyo de ustedes, gestar un nuevo currículo educativo. Es el mismo currículo donde tiene que recopilarse, recapitulizar la experiencia, los valores de la familia, la identidad cultural, los climas, sus idiomas, sus dialectos que tiene el país. Y no está en eso. Hay una situación tremenda y hubo, había notado algo por acá. Y más allá de la parte burocrática, de la parte administrativa, que es sencillo de hacerlas para darle a abrirle las puertas a nuestros compañeros. Hoy corroboro con ustedes, y ustedes no me dejan mentir para decir al país, que solamente en el país falta ordenarnos nada más. Tenemos la voluntad de hacer las cosas. Y cuando recorremos todos los rincones del país encontramos compatriotas, que somos hijos de campesinos, de obreros, de gente iletrada, gente que han subido demasiado. Con el maestro y del sol, nos hemos formado a la chaca. Hemos llegado a Pijodón, a Poblón, a Chacarpa, a Mure de Nuevo, por todo lado, en Xicapampa. Conocemos la chaca. Y en este momento, por ejemplo, el Perú es emergente. Porque está esperando la posibilidad de darle al agricultor, por ejemplo, sus fertilizantes. Y cuando sabe que hay un gobierno que va a resolver los problemas en el marco de la segunda reforma agraria, que queremos implementar, por ejemplo, que Perú tenga su propia planta procesadora de fertilizantes. Y cuando sabemos que hay manos negras abajo que se tumban al gobierno. Cuando estamos destinando los presupuestos y estamos impulsando la construcción del tren Grau, de todo un desatagno, que queremos ser la realidad a través de la entidad privada, se lo censuran a los ministros. Cuando vemos cómo hay que salir a la calle y cómo hay que combatir este gran problema que tenemos de la inseguridad ciudadana, es un problema grande. La delincuencia. Igual. Por cosas mezquinas. Buscan firmas y empiezan con las interpretaciones de los ministros. O sea, cosas así. Pero acá estamos. De pie siempre. Nosotros no vamos a doblar esta perspectiva. Con nosotros no hay hoja de ruta. Porque la única ruta es atender al más necesitado. Y ustedes son nuestro soporte. Si hay casi algo más de un millón de compatriotas en Estados Unidos, ¿cómo es posible que a nivel de todos los hermanos extranjeros tengan una representación solamente de dos parlamentarios en un congreso? Tenemos que regular para que ustedes tengan voz viva en el Parlamento y en la política nacional. Y yo los invito para ordenarnos en ese contexto. Y gente que lucha, gente que trabaja, tenga una representación auténtica en el Parlamento. Y desde ahí se generen estas próximas leyes en favor de la gente que ha salido de la frontera. Porque tenemos que convertirla en bien leyes, prácticas, y no solamente sea una situación de petitorios que se anote y a veces uno se olvide. Y eso lo tenemos que hacer. Y yo pienso de que, ante las sugerencias, invoco al ministro de Comercio Exterior, Turismo, que asuma la última participación y que esta maravilla musical a través del PROMPERÚ no solamente se tiene que consorsionar, sino que se tiene que hacer el apoyo correspondiente. En el caso de la educación, estoy con el ministro de Educación ahora. Y le voy a dar la tarea inmediata para que asuma el trabajo que tiene que hacer con la educación con nuestros maestros y con la educación de nuestros hijos. Hablábamos también, entre muchos problemas que tenemos, las emergencias médicas que ustedes han dicho. Y no puede pasar ahora cualquier cosa. Un seguro para los trabajadores, para los hijos. Y tenemos que analizarlo a través del Ministerio de Salud. Hablábamos con el doctor Manuel López Cuadro. Y no me dejarán mentir, yo veo que acá, en esta reunión, se encuentran ustedes por primera vez algunos que no se conocían. Y sería bueno la identificación que se haga y empiecen ustedes a concretar este trabajo. Y en ese marco hay la necesidad urgente de hacer un registro o una matrícula consular y identificar y darle un carné a todos los compatriotas en cualquier condición en la que se encuentran para poder identificarlas. Porque por encima de su legalidad o ilegalidad, está el ser humano, está su necesidad. Hay que pensar cómo está como profesional, cómo trabaja con la educación, con la salud de cada uno de ellos. Entonces, esas cuestiones las tenemos que trabajar. Yo quisiera que a través del consulado, la cancillería o la embajada, se resuman todos estos pedidos para trasladarla y debatirle en un consejo de ministros. Y convertirles en algún proyecto de ley para convocar al Congreso, para que estas necesidades suyas también formen parte del legal. Una vez hecha, las leyes que tienen que asumirse, nosotros las implementamos desde el Ejecutivo. Y cada uno en su sector, cada uno en su rango. Creemos importante decirle que no debe pasar de tres meses, debe implementarse en un sistema para expedir los carones de matrícula. Consularlo en todos los consulados. No solamente en Estados Unidos, sino también en el resto de países. Estructurar, por ejemplo, el registro de los peruanos en el exterior, en todos los espacios. Modificar legalmente lo que ustedes están viendo en el tema de salud. Lo que decía Idelson, yo salgo del país, hago mis ahorros, pero quiero ya concretar algo para los años que vienen y no la puedo hacer. Esa es la ley europea. Hay personas y compatriotas que necesitan tener un acceso al crédito y no lo tienen. Y eso se tiene que trabajar. Y eso, doctor, háganmelo recordar porque tenemos que trabajar con el ministro Curvo. Hay que modernizar la atención en los consulados y establecer también las atenciones digitales y modernizarla, por ejemplo. Y eso, ustedes saben que las atenciones hoy se dan en tiempo real, en tiempo inmediato. Y lo hacemos más por nuestros hijos. Yo lo que más quiero y lo que más adoro son los niños. Si ustedes ven, cuando yo bajo a las regiones, nos abrazamos con los niños, los niños me conocen. Y me pongo a pensar, ¿qué será de su destino, de ese niño? ¿Cuál será su vida? Y nosotros, cuando hemos sido un niño, hemos pensado, siquiera a usted se le pasaba la cabeza salir del país, porque pensaba tener una oportunidad en nuestro país. Pero, al margen de todo, yo veo que ustedes tienen un gran desprendimiento y tienen tanta fortaleza. A pesar de las luchas que los ha llevado a sobrevivir hasta ahora, no lo han hecho para ustedes mismos, sino ese desprendimiento que no hacen para la sociedad. Que son pequeños empresarios, que son trabajadores, que se debe gestar no solamente en la unidad, sino también en una experiencia para decirle al Perú. Y que el alcalde que lo reciba, el gobernador que lo reciba, no la mide con extrañeza, sino la vea que, en verdad, son ustedes un ejemplo a seguir. Y sin la necesidad de ser autoridad. A ustedes nadie les ha elegido, pero imagínense, hacen más lo que es un alcalde, lo que es un gobernador, y lo que hace más, por encima de todo, es lo que hace el gobierno central. Entonces, a eso apuntamos solamente, yo diría que hay que ordenarnos simplemente, ¿no? Bueno, vamos a acabar con estas normas y otros procedimientos en el Perú que discrimina, que están de espaldas al país, de espaldas a los ciudadanos. Yo creo que en aduanas, donde ustedes están haciendo muchas observaciones, estas cosas, se tienen que corregir de inmediato. Quiero que vea esta carita. Pero también, así como ustedes hacen esta carita. Y a la vez salga, esos niños necesitan de nosotros. Sí. Y nosotros trabajamos con usted para darle el apoyo porque ellos necesitan. No se preocupen. Por favor. Y entendiendo de que, mejorando las normas, corrigiendo las cosas, ustedes también háganos planteamientos y háganos llegar de inmediato. Voy a dejar con el hermano del doctor Rodríguez, para que ya no haya ese caso engorroso que quiero hablar directamente con el despacho. Voy a dejar el número del secretario del despacho para yo mismo atenderlos y ver de qué manera se encamina y se atiende con los sectores que corresponden. Porque de eso se trata. Atender en tiempo inmediato, en tiempo real, qué se necesita. Voy a dejarlo con el doctor Rodríguez Cuadro. O en todo caso, este, de un amigo, compañero de Chocas, de un amigo Jaime Hidroga, para dejarle también sus números a los compatriotas y decir de qué manera seguimos impulsando. Pero yo quisiera terminar diciéndoles de que, al asumir el gobierno, a pesar de estos grimes y diretes, de las zancadillas que se nos han venido poniendo, nosotros hemos abierto el espacio llevando al gobierno y llevando la gestión a diferentes regiones del país, donde se han manifestado dirigentes, maestros, ronderos, agricultores, enfermeros, todos. Y la realidad es otra, lo que dice el alcalde, lo que dice el gobernador. Y nosotros hemos planteado algo por medio de 50 proyectos de ley al Congreso. Una ley es, por ejemplo, para masificar el gas, el recurso que tenemos todos los peruanos, para masificar el gas. Hemos gestado, por ejemplo, para que los hijos del pueblo tengan el ingreso libre a las universidades. Ahí está a pasos de tortura, que no lo quieren agendar. Hemos enviado el proyecto de ley para crear el Ministerio de Investigación. Necesita tecnología para que sus hijos y ustedes regresen al Perú con esa sabiduría, los profesionales, para industrializar el país, si dejemos de ser un país primario es portador. Y sigue ahí polveando ese que se dice el bolito de ley. Cosas así que nosotros vamos a hacer reiterativos para que eso se agende y se debata y se apruebe y lo encaminemos. Pero yo sí reitero de que hay la gran necesidad de que esta población, como son ustedes los compatriotas, ya tenga una vida más activa, más inmediata, no solamente en el escenario político, económico, sino en el día a día que ustedes están haciendo. Hay muchísimo por regularizar, hay muchísimas cosas por solucionar, por solucionar, pero no se va a solucionar mientras no hagamos estos espacios y trabajemos en el marco de la unidad. Cuenten conmigo, es un gobierno que cada día no solamente asumimos compromisos, sino que los compromisos y la necesidad habremos aprendido de muchos años. Gracias por ver el video.